En Ixlán del Río, Nayarit 2014 años después ¡No! ¿Tienes poder sobre mí? Yo, Poncio Pilato ¡Soy tu siervo! ¡Somos ladrones! ¡He hecho que todas las cosas cambien! ¡Soy un hombre inocente, forzado a cargar la cruz! ¡Y un condenado! ¡Venga, mi señor! ¡Vaya! ¡Camine! ¡Porque si así tratan al árbol verde! ¡Porque no le recuerdas su promesa! ¡Que cuando estés en tu reino! ¡Te acuerdes de mí! ¡Hijo mío! ¡Padre! ¡Padre! ¡Pero señor! ¡No! ¡A poco creyeron que iba a ser fácil robarse el cadáver! ¡Rona ha hablado!